Bueno, buenas noches a todos. La verdad que una noche, después de una jornada importante, intensa, movida, quiero antes que nada decir gracias. La verdad que para mí, para nuestro equipo, el día de hoy hemos hecho un primer paso muy importante para la ciudad de Paraná. Creo que hemos marcado no solamente el camino de lo nuevo para la política en nuestra ciudad, sino que además hemos conformado una propuesta dentro de Cambiemos que representa los valores del presidente, de la gobernadora Vidal, de todo el equipo nacional y que transmite los valores que queremos para nuestra ciudad. Primero, un fuerte aplauso les voy a pedir para todo el equipo de campaña que trabajó con nosotros estos meses. En segundo lugar, agradecerle de corazón a los fiscales. Todavía hay fiscales en algunas escuelas que recién están llegando con las actas de escrutinio. Eso creo que también habla de la necesidad que tenemos de cambiar el sistema electoral y dejar atrás la boleta sábana y el papel por un sistema mucho más transparente, más dinámico y que de alguna manera mejore la capacidad de competitividad del resto. En tercer lugar, y ahora sí, el mensaje para la gente, gracias a los miles de vecinos de Paraná que nos acompañaron con su voto. La verdad que para mí es un orgullo que la gente haya confiado en una propuesta que representaba y representa, porque va a seguir adelante, gente joven, gente que tiene muchas ganas de que Paraná salga del estancamiento, de que le proponía a la ciudadanía una serie de ejes que claramente tenían que ver con una ciudad ordenada, una ciudad segura, una ciudad llena de turistas para generar empleo. Y sin lugar a dudas también decirles que vamos a seguir trabajando día a día para que esto continúe. No vamos a dejar solo a ninguno de los electores que eligió nuestra propuesta. Hubo, como les decía, miles de paranaenses que creyeron que el camino de lo nuevo era acompañar la lista 502B. Agradecerle a Mario Moyne, mi compañero de fórmula que estuvo como vice en esta campaña. Y sepan algunas cosas importantes. La primera, este resultado garantiza que gente de nuestro equipo esté conformando el próximo Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná. Y eso es un camino que iniciamos en el 2015 con mi banca, pero ahora con mucho orgullo vamos a poder decir que va a haber más representantes de nuestro espacio en el Consejo Deliberante. Así que les pido un fuerte aplauso también para Maxi Parrón. Para Becilé, para Silvia Campos, el resto de la lista. Que estoy convencido va a representar lo mejor de este equipo en el Consejo. También, y desde lo personal, agradecerle al Presidente, a la Gobernadora Vidal, a todo el equipo del Gabinete Nacional, al acompañamiento de la Juventud Nacional de mi partido, que estuvo también acompañando a la fiscalización. Para mí, esta campaña ha sido primero una gran responsabilidad, pero sobre todo un orgullo que me han dado de poder representar el espacio del Presidente en Paraná. Por último, sepan que como les dije al principio, este es el primero del camino que estamos emprendiendo, es el primer paso del camino que estamos emprendiendo para que una nueva forma de hacer política llegue a la ciudad de Paraná. Obviamente vamos a trabajar dentro de Cambiemos para garantizar que el espacio del Presidente no solamente tenga un mejor rendimiento electoral en las fórmulas de Gobernador y Vice en la próxima elección del 9 de junio, sino también para que sigamos gobernando la ciudad de Paraná, pero sí marcando los matices y las opiniones que tenemos que por ahí difieren del gobierno actual. Gracias Mario Moyni. Acá un aplauso a Mario que nos acompaña. Todavía buscando fiscales. Pero como les decía, este es el primero de grandes pasos que vamos a hacer a la ciudad de Paraná. Gracias a todos los que acompañaron esta propuesta. Les repito para finalizar. Dentro de Cambiemos vamos a seguir trabajando para que sigamos gobernando esta ciudad de Paraná, pero sí es importante que sepan que el aporte que vamos a hacer va a seguir con los contrastes, va a seguir con nuestras opiniones internas, marcando cosas que nos parece que hay que corregir la ciudad de Paraná, cosas que nos parece que no se pueden dejar de mirar para otro lado y que tienen que ser la base del próximo cambio que haga la ciudad a partir del 9 de junio, perdón, en la próxima elección. Así que les agradezco de corazón de nuevo haber fiscalizado. Gracias a todo el equipo. Es un gran resultado. Y gracias de nuevo a los miles de paranaenses que nos votaron en esta elección. Muchas gracias. La palabra entonces de Manuel Gainza, luego de llegar al local partidario aquí del Pro sobre Calle Carbó. Manuel, bueno, una sorpresiva elección. ¿Cómo se analiza lo que fueron los resultados hasta ahora parciales en la ciudad de Paraná? Bueno, creo que lo dijimos durante toda la campaña. Creo que había muchos vecinos de Paraná que querían una expresión de un equipo nuevo, de gente joven, de una campaña como la nuestra que se sentó en propuestas. Nosotros no utilizamos la crítica en ningún momento y el agravio para poder contactarnos con el vecino. Y la verdad que el trabajo de muchos años de visitar comisiones vecinales, trabajar con los adultos mayores, los jardines maternales, el mano a mano con los vecinos, creo que eso se ve reflejado el día de hoy. Creo que no es menor que nuestra fuerza y nuestra propuesta haya no solamente sido la tercera más votada en la ciudad de Paraná, sino que además dentro de Cambiemos estemos a una diferencia tan corta con el intendente que, bueno, iría por su quinto mandato entre los del padre y él. Y sobre todo con un oficialismo donde la disparidad de recursos ha sido muy fuerte, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad que para nosotros, de nuevo un orgullo, junto con Mario, lo que hemos podido lograr. Y me motiva desde lo personal agradecerle a cada paranaense que hoy depositó su confianza en nosotros. Nosotros no los vamos a refraudar, vamos a seguir trabajando mano a mano para que esto, como decía recién, sea el primer paso de un largo camino que tenemos para renovar la política en la ciudad de Paraná. Creo que eso se ha visto hoy y creo que de alguna manera los vecinos con su voto han ratificado que somos una fuerza importante y representativa de la ciudad de Paraná. Totalmente hablando de la interna, ¿cómo se analiza el voto a Cambiemos? Digo, los votos que fueron al intendente y los votos que fueron para tu fuerza, digamos. Bueno, creo que lo hablábamos con Mario hoy cuando veíamos los primeros datos del recuento. En muchísimas seccionales del centro y muchas mesas hemos ganado la elección dentro de Cambiemos. Creo que eso, como les decía, marca que la gente también está esperando un cambio por ahí entre la vieja y política y lo que nosotros queremos proponer. Estamos hablando de miles de miles de vecinos de la ciudad de Paraná. Estamos hablando, en nuestro caso, de la primera vez que PRO tiene una propuesta pura dentro de la ciudad. Y eso, sin lugar a dudas, más allá del orgullo que a mí me da poder representar al presidente, como lo decía recién, creo que es muy motivador porque claramente dice que hay un sector de la ciudadanía que no se ve representado ni en el oficialismo provincial ni en el oficialismo municipal en términos de la tradición de Barisco y que sí nosotros pudimos encarnar ese proyecto. ¿Qué va a pasar con Barisco? ¿Qué pensás que va a ser el resultado de junio? ¿Y cómo se posicionan ustedes respecto de esta disputa que va a ser difícil? Bueno, creo que lo primero, también comentábamos con Mario, todavía hay actas de escrutinio que no han llegado a ser contabilizadas. El centro a nosotros nos dio un resultado muy positivo, las cuatro seccionales del centro, y eso creo que también cuando llegue al impacto general del escrutinio nos puede incluso achicar la diferencia, pero creo que hoy recién, hasta que no conozcamos los números, no vamos a poder decir cuál es el resultado final en términos de la diferencia, ¿no? Pero sí, como les decía, nosotros estamos en el espacio del presidente, ese espacio escambiemos y vamos a ir trabajando siempre y sobre todo después de este resultado, marcando las mismas diferencias que hicimos dentro de la campaña. Nosotros decidimos en una interna porque teníamos una visión complementaria o distinta para la ciudad de Paraná, cosas que nos parece que se pueden mejorar y queríamos representarlo. Hoy la ciudadanía, bueno, dijo que hay un gran porcentaje electorado de Paraná que piensa que esas cosas tienen que ser atendidas. ¿Qué pensás de los guarimos? ¿Puede llevar candidatos a los concejales para la lista con Barisco? ¿A quiénes van a proponer? No, en realidad no se propone, las listas se integran. Nosotros con el resultado, si las proyecciones siguen como hoy estamos viendo del escrutinio, vamos a tener alrededor de, por lo menos mínimo entre dos y tres concejales que van a integrar los primeros ocho de la lista del intendente. Obviamente saludar a quienes han ganado esta elección.